Vamos con las imágenes que el presidente está en el sitio, vamos. ¿Ya se puede entrar? Y ahí podemos accesar a la zona del desastre, hay que mover tropas de otros lados, desde Carabobo, correcto. No descuidemos tejería, son dos frentes de batalla, dos frentes de desastre natural, correcto. Allá estamos operando un capital y aquí viene Carabobo. Correcto. Bueno, allá hay 300 soldados aquí, bueno, vamos a entrarle fuerte. Entramos con miles esta misma noche. Correcto. Con todo, vamos a entrar esta noche a apoyar, porque hay zonas que están tapiadas. Hay que entrarle temprano. Y todas las maquinaria que vaya a llegar. Y activamos la movilidad. Bueno, vamos, pues. Vamos hasta arriba. ¿Qué te queremos? ¡Fuelo! Muevan toda la tropa hoy mismo, en la noche. Las maquinaria ya vienen entrando. Sí, ya vienen entrando. Hay que atender a los vecinos. Ya se han sacado algunos heridos, algunas personas afectadas. Para que entonces podamos ir ya en la madrugada entrándole fuerte. El ministro Reverol va a reponer la luz. Ahora, por lo menos un 60% para que haya iluminación para el trabajo. Y vamos a entrarle con fuerza. Tenemos dos frentes de desastre naturales. Venimos del frente de tejería y venimos para acá. Hay que atender los dos frentes con fuerza. Con nuestro pueblo, con los vecinos, con la fuerza militar, con protección civil, con las maquinarias. Son dos frentes. No se puede aflojar en ninguno. Además de todo lo que tenemos en el país producto de la lluvia. Está entrando la onda tropical número 44, que es la que ocasionó este daño. La 44. Y bueno, es el cambio climático. Cae lluvia por encima de lo normal. En un breve tiempo. Y hace colapsar montañas, hace colapsar quebradas, ríos. Bueno, vamos pues, a trabajar. Bueno, ya estamos viendo al presidente de la República, Nicolás Maduro, que se encuentra precisamente en el sitio de los acontecimientos, el río El Castaño. Esto queda en el municipio Girardot, en el estado de Aragua. La población estimada de este municipio es de 407.000 personas con una densidad poblacional de 10 habitantes por kilómetros cuadrados. Esto es en la parroquia Las Delicias, zona El Castaño. Donde, como ya lo habíamos comentado con una observación de pie de página, pero ya es un hecho comprobado, ya el jefe de estado ha indicado que el servicio eléctrico, debido a la precipitación, se ha suspendido de forma temporal, aunque ya también indicó que ha girado instrucciones al ministro general en jefe, Néstor Luis Reverol, para el restablecimiento de la misma. Vamos a colocar un nuevo video del presidente. ¿Este video tiene sonido? Pregunto. Solamente son las imágenes. Bueno, solamente son las imágenes de lo que fue la llegada del jefe de estado a El Castaño, el sitio en el cual se han hecho, de forma profusa, a través de las redes sociales, conocidas esta situación que se está planteando. A las personas que nos están sintonizando a esta hora, vamos a repetir un poco el reporte que nos llegó del INAMED en cuanto a lo que han sido las precipitaciones en este lugar. En el caso de la quebrada del castaño, se registró una precipitación de 32 milímetros de lluvia en una hora y ya el acumulado para el día de hoy iba por 34.2. Es decir, una precipitación que llega a afectar una situación de un terreno ya saturado y afectado. También en áreas colindantes como Las Cocuizas se registró 21.2 milímetros de lluvia y en la hora correspondiente a las de 2 a 3 de la tarde, 17.6 milímetros. Y el Abasto, que presumo que es el nombre de una localidad ubicada muy cerca, a 27.3 milímetros de lluvia de precipitaciones en ese momento. Vamos a comenzar entonces con... Vamos a... con Graya Cacela. Vamos. Vamos a conocer la situación en la actualidad acá, las fuertes precipitaciones. Bueno, pues un desastre también. Crecimiento inaudito de las lluvias y el aluc de barro, piedra. Las imágenes son impresionantes. Estamos ya... llegamos con 300 soldados, con la fuerza de protección civil también, con las maquinarias, queda todo el equipo de gobierno aquí instalado para entrarle desde ahorita, restituir el servicio de luz y comenzar, bueno, a escarbar hacia arriba, a limpiar y a apoyar a los vecinos, a las vecinas. Están golpeados aquí. Aragua ha sido muy golpeado por las lluvias. Esta es la onda tropical número 44. Duro, ha pegado, duro. Yo venía en tejerías, me enteré que estaba sucediendo eso. Y le dije, bueno, a Diosdado, a Delce, a Silvia, vámonos para allá inmediatamente para ver nosotros mismos y desplegar. Afortunadamente tenemos capacidad de acción, de reacción y ya estamos en el terreno. Bueno, aquí queda a cargo el general Betancur, queda a cargo la gobernadora, queda a cargo el alcalde Morales y todo el equipo de gobierno, todos los ministros y ministras quedan aquí a cargo. ¿Quién está en la comunidad y sobre todo por la corte participación, presidente? Bueno, mucha prevención, mucha prevención, mucha precaución y organización para estar pendientes. Yo tengo nueve años y medio como presidente y en mi temporada nunca había visto una lluvia continuas tan fuerte golpear al país. Las lluvias del 2010 fueron unos días, pero después pudimos avanzar y nació la gran misión Vivienda Venezuela. Y lluvias ha habido siempre fuertes, pero este año ha sido realmente muy difícil el tema de lluvias para todo el país, para la región de los Andes, para los Llanos, para la región occidental, aquí en la región central, la región capital. Ha golpeado duro, pero sobre todo Aragua ha sido muy golpeada. Venimos de Tejería, he visto una gran moral en el pueblo de Tejería, una gran disposición a recuperarse y se van a recuperar. Y aquí, bueno, estamos apoyando y seguiremos adelante. Son 165 ondas tropicales, ya 44. Van 44, faltan 21 ondas tropicales. Bueno, se espera que llueva. Nosotros estaremos alertas y pendientes. Es la temporada de lluvias del país, de ondas tropicales. Como han golpeado tan duro, crea incertidumbre, crea nerviosismo en la población. Bueno, hay mucha organización, mucha prevención y nosotros estamos encima de los temas. Estamos encima, permanentemente, las 24 horas del día, el puesto de comando presidencial, pendiente de lo que está ocurriendo con la lluvia y lo que ocurre en el país en general. Bien, ustedes la escucharon, Graia Cacela, que tuvo la oportunidad brevemente de entrevistar al presidente de la República. La cifra actualizada de afectación o de daño causado en los castaños, en el castaño, corrijo, este río que se encuentra en la parroquia Las Delizas del municipio Girardot, en el estado de Aragua, es de tres personas fallecidas. Hasta el momento no se tiene una cifra actualizada de afectados o damnificados, tomando en cuenta que es de noche. Y recién en este momento es que se está realizando el despliegue, lo ha cuantificado el presidente de 300 soldados, y la movilización de maquinaria y equipos. Es importante destacar que en el caso de las tejerías, la cifra actualizada es de 54 personas fallecidas y 8 desaparecidos, así lo dijo el jefe de estado, poco después de las 6 de la tarde, cuando se encontraba en el puesto general de comando de las tejerías. Es importante destacar que en el caso de las tejerías, se encuentra un poco más cerca de la ciudad de Caracas, ya que en el caso del castaño, se encuentra aproximadamente a 83 kilómetros. Y ha sido esta la situación planteada, en la cual ya el jefe de estado, junto a Diosdado Cabello, Delsi Rodríguez, el ministro Remigio Ceballos y Chazo, que es Interior y Justicia y Paz, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el vicepresidente sectorial, Tarek El Aysami, así como el ministro de Obras Públicas, se encuentran movilizados en el castaño. Una de las razones que explica por qué el jefe de estado llegó tan rápido al castaño, apenas ocurrido esto, es que él se encontraba, y él mismo lo señaló, en el marco de una visita de trabajo a las tejerías, y es ahí cuando se entera de lo que está ocurriendo en el castaño. Debido a la urgencia de la situación, él decide moverse vía terrestre desde las tejerías al castaño, aproximadamente 30, 40 minutos por carretera, y llega al sector, en el cual, y como las imágenes de forma inexorable lo atestiguan, al menos el servicio eléctrico no está presente, presumimos que debido a la afectación generada por las lluvias, y también ya se trabaja en la recuperación de la situación. Obviamente las próximas horas van a ser bastante intensas de trabajo y de bastante dificultad, debido a las limitaciones que impone la propia presencia del agua y la ausencia de luz. Además, por supuesto, de los riesgos añadidos, de lo que son terrenos inestables, aludes de barro, y la presencia de escombros y de obstáculos en la vía, que obviamente van a ser que las próximas 12 horas de trabajo, hasta que salga nuevamente el sol, sean bastante duras para los primeros equipos que puedan llegar a la zona y comenzar en la atención y el restablecimiento de la situación. Inicialmente, y en base a la información que se posee en este momento, si bien la situación en la quebrada del castaño es difícil, es dura, y es impactante por las imágenes que se han ofrecido, pareciera no ser tan fuerte como la que se registró en las tejerías, donde la situación sí fue un poco más apremiante y el nivel de daño y afectación se cuantifica en al menos 13.000 personas afectadas en todo lo que es esta población y las zonas aledañas, ya que si bien puede haber personas que no perdieron su vivienda o no perdieron familiares, por ejemplo, situaciones como las que estamos viendo en este momento en el cual no hay servicio eléctrico, genera lo que se denomina una afectación, es decir, personas que no resultaron heridas, no resultaron muertas, no perdieron la casa, pero al no tener servicio eléctrico se ven afectadas, ya sea por la imposibilidad de cocinar, la imposibilidad de comunicarse, la imposibilidad de poder disfrutar del servicio de luz o la imposibilidad de disfrutar de todos los servicios domésticos que están asociados, en este caso, al servicio eléctrico. Por eso, las cifras de damnificados y las cifras de afectados presentan estas diferencias, quizás por la conceptualización de lo que es cada uno de este tipo de daños y cada uno de este tipo de afectaciones. Bien, de esta forma entonces, finalizamos este programa especial de 360 del día de hoy, sin embargo, usted que nos está sintonizando, no cambie de canal, que ya viene la emisión estelar de la noticia con el resumen de todo lo que ha pasado hasta el momento en el estado de Aragua. Esto fue 360.